Hoy mismo empiezo Stranger Things o La Casa de Papel en Flow. Pero si son de Netflix. No, no, en Flow, no en Netflix. No, están en Netflix. No, bueno, en Flow, están en Flow. Están en Flow. Son de Netflix. Gente, ¿dónde están? ¿En Netflix o en Flow? Están en Flow. Son de Netflix. ¡Las encontrás en Flow! ¡Netflix! 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 ¡Latonero! ¿Vosotros dónde estáis? ¿En Netflix o en Flow? No, me contestan. ¡Foder! Estoy perdido. ¡Me he copiado! ¿Qué? No, son de Netflix. Netflix. Flow. La vie en Flow, la vie en Flow. Yo, yo, Netflix. ¿Dónde está Estranger Things? ¿En Netflix o Flow? Flow, chicas. Netflix. Flow. Netflix. Flow. Netflix. Flow. Y el final en el que quedamos, ¿Flow o Netflix?